Música Usamos nuestra luz para ayudar a otros Hoy pronto su fútbol haré llegar a todos Así es el amor de Dios Cuando lo sientes tú y da su amor A todos siempre nos puedes saludar Música 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 Cuando lo sientes tú y dan su honor, a todos ven, tú puedes saludar. Así es el amor de Dios, cuando lo sientes tú y dan su amor, a todos ven, tú puedes saludar. A todos ven, tú puedes saludar. Yo quiero esta luz que me puede salvar. Yo quiero esta luz que me lleve hacia ti. Yo quiero esta luz que me sigue a vivir. Amén.